Hola, yo soy Lau y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de México o CONASAMI por sus siglas, decidió que a partir del 1 de octubre de este año el salario mínimo general en todo el país será de 70 pesos con 10 centavos diarios. Se espera que este cambio ayude a que los mexicanos puedan tener un mejor poder adquisitivo. Actualmente el salario mínimo para la zona B, en la que se encuentran los estados como San Luis Potosí, el Estado de México y Nuevo León, es de 68 pesos con 28 centavos, mientras que la zona A tiene los mismos 70 pesos con 10 centavos. Según dijo el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con este paso se está dando puntual cumplimiento a uno de los compromisos en materia de mejora de los ingresos laborales. ¿Qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Creen que este aumento al salario mínimo ayude a resolver los problemas económicos de la gente en México? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Para más noticias visita elkiwi.mx. ¡Hasta la próxima!